¿Recuerda usted el caso de este marerito cuerudo que se negaba a querer dejar de extorsionar a la población honrada? Y que las autoridades nos dieron el gustazo de ver ese tres doritos después que prácticamente el pueblo pedíamos. Pues miren ustedes las nuevas que le traigo en su canal, aunque duela SB Noticias. Les saludan y gracias por estarme acompañando. ¡Feliz inicio de semana y vamos con todo a la noticia! Pues vean ustedes, recuerdan a este marerito, ¿verdad? Pues miren ustedes, ya cayó la cómplice del extorsionista de mexicanos, de este marerito que prácticamente pues echó a perder su juventud. Y aquí ya se está llevando entre las patas a toda esa cadenita de esta gente que se niega a querer dejar de molestar al pueblo salvadoreño. Pero ¿cómo fue presentado? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la descubrieron? Pues vean, acá nos dice Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país. Él dice, dando seguimiento al caso del extorsionista de la colonia Montreal, o sea de mexicanos, hemos capturado a la proveedora de los teléfonos. Ninguno escapará de la justicia. Esta colaboradora de la estructura criminal MS-13 enfrentará la ley. Y vean ustedes esta carita, señores, pues esta era la responsable de que estos mareritos se mantuvieran bien comunicados. ¿Por qué? Pues vean ustedes de quién se trata. Se trata de Tatiana Chamilet Romero, alias La Cachorra, miembro de la Clicahuanacus Criminales Salvatruchos de la estructura MS-13, quien deberá pagar con años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Sepan que contamos con el talento humano y las herramientas tecnológicas para investigar y seguir capturando a todos los miembros de las estructuras terroristas. Continuamos firmes y valiente en esta guerra contra las pandillas, nos dice el ministro Gustavo Villatoro. Y pues vean, esta era la responsable de moverle teléfonos a las pandillas para que estos, pues, pudieran seguir en comunicación entre sí y poder seguirle causando miedo y temor a la población. Así que las autoridades no se quedaron con los brazos cruzados, le dieron seguimiento al caso del marerito extorsionista. Y pues vean, aquí ya tenemos a la otra cómplice. La verdad, que excelentísimo trabajo del gobierno, del Gabinete de Seguridad, del gobierno del presidente Nachi Bukele. De verdad, muchísimas gracias por este trabajo tan ejemplar que están realizando. Y vean, como decía el ministro Gustavo Villatoro, Todas aquellas estructuras criminales eran neutralizadas con el peso de la ley. Los tiempos de impunidad selectiva quedaron atrás. Eso prácticamente porque antes tanto los pandilleros como los delincuentes eran protegidos por ARENA. Después fueron protegidos por el FMLN. Después prácticamente ellos tenían el control y a nadie los podía controlar a ellos, dominar a ellos, ponerlos quietos a ellos. Los mismos policías le tenían miedo a las pandillas, señores, pero ahora es todo lo contrario. ¿Qué le parece a usted? Ya cayó una cómplice y ojalá este muchachito suelte toda la sopa para que siga llevándose a más entre las patas y poco a poco vaya cayendo uno a uno de los que faltan porque, miren, aún se siguen recibiendo muchas denuncias que en las montañas, que en los cantones, que en los pueblitos, en colonias, ahí se están yendo a esconder los mareros. Y mucha gente está pidiendo cercos, mucha gente está pidiendo que el régimen llegue a esas zonas donde estos pandilleros piensan esconderse para burlar la justicia y para tratar de seguir amedrentando al pueblo salvadoreño honrado. Pero vean ustedes esto, de verdad que ahora estamos todos para ayudarnos entre nosotros mismos, ayudar a las autoridades, denunciar si algo no está bien. Y pues vea usted, así vamos a ir erradicando definitivamente esa violencia. Por lo tanto, pues felicidades al excelente trabajo que están realizando y que sigan cayendo todos los que todavía tienen que caer. ¿Qué le parece a usted esta noticia? Ya cayó la cómplice y miren, bien, mátalas cayendo. Usted la ve en la calle y no se imagina que esta es la que se encargaba de que todos estos pandilleros se mantuvieran comunicados entre sí, anduvieran sus telefonitos para seguir dañando a la población. ¿Qué le parece esta noticia? Déjenmelo en los comentarios y los espero en la próxima. ¡Gracias!